El laboratorio es excelente, es excelente, la doctora Modesti tiene un orden, un cuidado especial, se rigen por normas internacionales totalmente respetadas, tuvimos la suerte de organizar con toda la gente de la Fiscalía, apenas vine yo para ir conociéndonos, una visita al laboratorio donde ella nos mostró todo cómo se analiza, todos los pasos que hacen, todos los cuidados que tienen para hacer todos esos análisis que son sumamente relevantes para nosotros. Es importante mencionar que las metodologías que utilizamos y la tecnología que estamos utilizando es la misma que en la actualidad se está utilizando a nivel internacional en el ámbito de genética forense, es decir, que en ese aspecto estamos muy conformes y afortunadamente podemos, digamos, aparte de lo que yo mencioné de la formación del equipo de trabajo y también la permanente capacitación que podemos realizar para estar siempre actualizados. En el Centro de Genética Forense estamos organizados por áreas, tenemos un área de parentesco biológico, otro área de identificación de material cadavérico, otro área de identificación genética de vestigios biológicos y un área de ADN mitocondrial. Tenemos tres salas de procesamiento, uno, dos y tres. En la sala uno, que es donde estamos ahora, se realiza la purificación del ADN de muestras de referencia o muestras indubitadas, quiere decir muestras de persona de identidad conocida, que serían los casos de víctimas imputados o en los casos de parentesco, madre, padre, hijo o otros familiares. Entonces, acá se purifica el ADN a partir de muestras de hisópado bucal o también muestras de sangre. En la sala de procesamiento 2, lo que hacemos es procesar todo el material cadavérico para identificación o bien de restos cadavéricos no identificados o bien para casos de filiación donde uno tiene que realizar el cortejo con una persona fallecida. En esta área generalmente procesamos material cadavérico como tejido óseo, muelas y también procesamos tejidos blancos. En este momento es un trozo de un hueso largo, probablemente fémur, y lo que se está haciendo es cortarlo para fragmentarlo, para tener pequeños fragmentos que luego van a ser molidos con un molinillo criogénico para tener como una especie de polvo y a partir de ahí realizar la purificación del ADN. Como parte de este proceso de seguir normas de calidad es que hemos validado los reactivos que utilizamos para la tipificación del perfil de ADN. Esa validación consiste en determinados parámetros analíticos esenciales para la interpretación de los resultados de los perfiles del ADN. Eso por un lado es importante y otro aspecto es que participamos anualmente de controles de calidad, tanto nacional como internacional. Esos controles de calidad son ejercicios interlaboratorios donde nos mandan muestras y nosotros tenemos que analizarlas, revisar la valoración estadística, emitir conclusiones y de esa forma nos estamos controlando con referentes internacionales. Acá en la sala de procesamiento 3 lo que procesamos son los vestigios biológicos, es decir, las evidencias forenses. Esos vestigios biológicos pueden ser manchas de sangre, de semen, saliva y también muestras más complejas que se refieren por ejemplo a sogas, objetos que han sido manipulados por quien supuestamente pueda haber sido el autor del delito que se investiga, como por ejemplo armas, cuchillos, etc. Esas son muestras muy complejas porque realmente se dispone de muy poco material biológico de parte. El ADN que ha sido purificado en las distintas áreas, luego sometido a la reacción de PCR, que es una reacción que lo que hace es amplificar o multiplicar el ADN, es decir, a partir de una copia de ADN podemos llegar a tener millones de copias de ADN. Luego ese fragmento de ADN va a ser analizado o bien viendo el tamaño de los fragmentos o bien determinando la secuencia del nucleótido. Cuando se termina la secuencia del nucleótido uno tiene que previamente ver si se recuperó ese fragmento de ADN que es lo que se ve y se analiza en la zona de electroforesis capilar. Bueno, esta es la zona de electroforesis manual donde lo que se analiza es si luego de aplicar la técnica de PCR que les estuve comentando se obtuvo un producto de PCR, es decir, uno va a analizar si se recuperó un pedacito de ADN que va a ser que contiene el polimorfismo o la región variable que utilizamos para analizar. Y luego este fragmento de ADN que se ha recuperado va a ser sometido a la secuencia de ADN, es decir, a determinar la secuencia del nucleótido para investigar ese polimorfismo y poder realizar el cótico entre las muestras dubitadas o evidencia forense con las muestras indubitadas o referencias. Hay mucho de tecnología, obviamente estos últimos años avanzado a paso gigantado toda la cuestión tecnológica, hay mucho de eso, pero siempre es fundamental el operador, la interpretación de resulta de eso, no se puede subsanar con ninguna X.